buenos días a todos como siempre gracias a todas las personas nuevas por suscribirse gracias a todos los que ven los vídeos y si les gusta regalemos un like quiero felicitar a Manuel de Las Vegas que ve el canal mío a toda mi familia que está en Las Vegas también y a todos los que no están en Las Vegas y que estén en el mundo entero que me siguen en mi canal este vídeo que les traigo es un bote un maco que yo le hice una instalación de aire acondicionado no se la firme completo porque esto fue de reemplazar el que tenía existente y es algo que va a ser largo monótono pero si necesitan algún trabajo aire acondicionado electricidad promaría de bote todo lo que sea de bote y que esté dentro de mis cabales lo puedo hacer me llaman al número que le voy a poner ahí y nos ponemos de acuerdo y se los voy a chequear y les doy un precio este pequeño vídeo le reemplazamos con el aire del bote como le dije fue sencillo pero principalmente tenemos un problemita con este bote y es que el bote sale con una bala tiene tres motores mercurio liberado 300 caballos y necesitamos probar propela estamos pasando una situación es muy difícil a partir de lo que ocurrió con el COVID esto ha sido una catástrofe para todos con la escasez con la escasez de motores escasez de pieza escasez de todo entonces necesito a ver que ustedes me ayuden a ver quién puede tener tres propelas 19 de 3 aspas y si tienen tres propelas que sean de 21 de 3 aspas o de 4 pero la persona dueña el bote lo quiere probar el paga la renta las propelas con eso no hay problema pero necesitamos probar propelas no sé si se los puse o no hay en el vídeo si lo firmé pero el bote sale demasiado rápido demasiado rápido yo para mi entender necesita más propelas es un bote que venía con dos motores de fábrica él le puso tres y eso es una bala un cuerpo cuestión de cuatro segundos eso está montado ya en 50 mil eso es increíble la potencia que tienen esos motores y la rapidez con que sale entonces para esos motores no es no es el peso suficiente por eso es que pienso yo que necesite más propela y lo que queremos probar con las pruebas lo sabremos todos yo creo que ahí sale un mosquito y que está dando vueltas por el área entonces por favor déjenme saber ahí les pongo mi teléfono otra vez llámeme el que tenga tres propelas que sean 19 de tres aspas o 21 que sean de cuatro aspas o de tres aspas también que le sirva a los mercurio liberado ahí les va al vídeo aquí estamos un proyecto que instalamos un aire doméstico también de lo que tiene es un chorro de aire para acá lo instalamos aquí donde venía de fábrica y está trabajando perfecto enfriando todo perfecto lo mete 10.000 vitines llegamos corriendo con el con el champion este que es 5500 watts y lo arranca lo arranca en bajo está botando un buen chorrito de agua bueno estamos saliendo a probar aquí y desmaco este los mercurio a ver a ver lo que dan las propelas y por supuesto el aire acondicionado aquí nos tenemos sincronizados los tres motores en uno solo y 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 se y también se rentan allí o se quedan o se quedan frente al aire aquí tipo helioqui está buena esta zona bien tranquila yo diciendo que esto es un área aquí me están explicando aquí que esto es un área aquí donde la gente viene a bucear si esto es en la zona de como las personas no saben lo que quiere decir esas boyas blancas con el triángulo pues le pasan por arriba aquí a todo el mundo acaban con los bañitos y con los buzos aquí por favor aprendan las leyes marinas lo que quieren decir las boyas porque ahorita cuando pasaba habían y está bien señalizado bueno llegamos aquí a la marina ya eso es todo por hoy instalamos el aire acondicionado lo probamos hicimos lo que tenemos que hacer probamos los motores la revolución es que camina con las propiedad hace falta más propiedad y nada cualquier trabajo que haga falta de acondicionado electricidad me pueden llamar al número que le voy a poner ahí muchas gracias a todas las personas por suscribirse al canal y nos vemos en el agua y